Es verdad, es verdad. Mejor que eche un sueñito. ¿Me permiten un consejo? Los consejos cuestan poco. Bueno, si no tienen nada que hacer, háganlo en otra parte. Comprendo, Irán. Siempre con su dolor de vuelas. Oiga, tenga cuidado con las corrientes de aire. No ginebre así rápido. Háganse a un lado. No ginebre así. No ginebre así. Usted debe saber dónde está el depósito de Borobones. Puede ser. Entonces me lo dice. No es tan fácil, Bea. Queda por la frontera norte. Siga por el camino de las tropas hasta el segundo cruce. Ahí doble a la izquierda dos veces. Después por la derecha hasta el paredón de ladrillos. Ahí la cosa se complica. Si se complica, mejor que venga con nosotros y nos instruya. Irála. Es un buen sistema. Llevarlo si que vean. Que no son cuentos, ¿entiendes, señora? Si usted lo hace, se van a convencer. Porque ustedes les da miedo, pobrecitos. Tenemos orden de no empezar a movernos todavía, Irene. La traje usted, la orden. La traje usted, la orden. La traje usted, la orden. Soy turistán, turistán de Los Ángeles. Muy interesada en esto, mi hija. Me dijeron que se puede visitar aquí. Es cierto, ¿cómo no? Ahí su misa es. ¿Me permiten un consejo? Los consejos cuestan poco. Bueno, si no tienen nada que hacer, háganlo en otra parte. Comprendo, Irán. Siempre con su dolor de muelas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!